¡Gracias! ¡Gracias! Había ciertos deportes, voleibol, natación, atletismo, tenis, que siempre fueron, lo que se entendieron que eran aptos para la mujer. Ya remontándonos al siglo XIX, había concepciones médicas que decían que la práctica del deporte iba a dejar infértil a la mujer. ¡Júdenme! La experiencia cincular empezó como yo tiene 3 años. Yo creo que el deporte acá en Salto y en Uruguay para las mujeres es bastante discriminado. El hecho de estar practicándolo en la calle, ya se veía mal. Vivimos en una sociedad bastante machista. Hay un tema que nos atañe exclusivamente a las mujeres, que es que no nos damos al lugar que nosotros tenemos que tener en la sociedad. Sí creo que hay una desigualdad a nivel de género femenino. Creo que todavía las asociaciones que hayan, tan sea AFO o sea quien sea, como que no le da el apoyo necesario al femenino. ¿Y ese es un viejo tema de no darle la necesaria discusión a los deportes mal llamados menores? No le dan, no le dan el apoyo necesario ni la discusión necesaria. Esto es un negocio, tanto de diario como de televisión, de radio y ellos tienen que apuntes a lo que la gente más quiere escuchar. Y en este país lo que la gente más quiere escuchar y saber y leer. en el rugby, por ejemplo, lo que pasa es que está ahí, nos damos cuenta y es los hombres viajan todo el tiempo. Es un negocio femenino capaz que va a una competencia a otro lado, a Argentina, lo más lejos, capaz que hemos ido. Entonces, para llegar a la fin de año necesitas competencias, necesitas jugar contra otros equipos contra los que vas a jugar después de los americanos. Si no, estás... Si apoyarnos, significamos nada miles de dólares, no, no. Y lugares de trabajo, nada. Tenemos que empezar a cambiar más de eso. Los hombres siempre han tenido el espacio que han querido. ¿Y nosotras cuándo? ¡Un, dos, en Felicia! ¡Un, dos, en Felicia!